¿Qué es el tratamiento de los beneficios no anticonceptivos? Dedicamos una mesa solamente a ese campo, al tratamiento, buscando los beneficios no anticonceptivos que tienen la mayoría de los métodos que usamos en la actualidad. Tuvimos una experiencia muy importante, componentes de gran relevancia, donde hemos visto que con un anticonceptivo hormonal en la mayoría de los casos podemos hacer un tratamiento muy adecuado del síndrome premenstrual, de la menorrea, de los efectos del hiperandrogenismo como acné, como hirsutismo y hemos visto que es muy bueno el uso de los métodos anticonceptivos en estas patologías y que muchas veces evitan a la mujer incluso intervenciones quirúrgicas, como en el caso muchas veces del seguimiento de las endometriosis, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!